Este asunto de los mexicanos que están en el extranjero y que quieren votar. ¿Se acuerda usted que el INE dijo que 40 mil estarían excluidos para votar desde el extranjero por las irregularidades en su registro? Bueno, esto ya cambió. 20 mil 900 ya fueron incorporados a la lista nominal y ahora podrán votar en las elecciones del próximo 2 de junio. La canciller Alicia Bárcena explicó que aún faltan 18 mil 700 y en caso de que las inconsistencias o irregularidades no se aclaren, los afectados podrán acudir a votar en algunos de los consulados. El INE se comprometió ayer ya en su reunión final de la Comisión Nacional de Vigilancia, se comprometieron a que 20 mil 964 casos que presentaban inconsistencias pueden entrar al registro. Nos quedan pendientes los 18 mil 760 y ahí nosotros lo que le hemos pedido al INE es que se informe bien que el 5 de mayo, que es el plazo para el cual pueden regularizar su situación, pues se les dé todas las facilidades.